Hola, bienvenido a tu canal de decoración Arquis.com. Esta ocasión traemos para ti unas ideas de decoración para cocinas azules y marrones. Los azules y los marrones es una paleta de colores muy atractiva y popular que hace que tu cocina resalte mucho. Existen varias opciones para que las coloques dentro de esta área de tu casa. Primero que nada, puedes utilizarlo en las paredes de tu cocina. El color de pared marrón se ve muy sofisticado, pero cuando se utiliza con gabinetes oscuros puede hacer que tu espacio se sienta como una cueva o muy sombrío. Debes de tener cuidado en esto. Esta pared lo que necesita es tener gabinetes blancos o claros. De esta forma tendrás una combinación muy interesante. Las paredes azules, especialmente las claras o medias, evocan una sensación hogareña. De esta forma puedes pintarlas si lo que deseas es obtener una sensación campestre en tu cocina. Puedes hacer una mezcla también de azul oscuro con algún marrón. Se verá fabuloso si utilizas estos colores dentro de tu cocina. Darás un ambiente formal, agradable y sobre todo muy elegante. Los colores marrón y azul puedes utilizarlos también como parte de una decoración acento. Es decir, no solamente utilizarlos dentro de las paredes. Puedes utilizar algunos aspectos decorativos que te ayuden a resaltar esta paleta de colores. Por ejemplo, existen botellas de cristal azul que dan un toque fascinante. Además, hay artículos marrones que ofrecen una oportunidad para agregar textura en un tono que da riqueza natural a cualquier espacio. Opta por utilizar los colores marrones y azules. Creará un ambiente espectacular en tu cocina. Vas a ver que los colores hablarán por sí mismos. Muchísimas gracias por este video. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!